de la ciudad de Haití. Señores, muy buenas noches. Nuestro primer tema a tratar es la situación de Haití, porque siempre estamos acostumbrados de que ese vecino país esté ardiendo y como que no nos preocupamos o tenemos muy poca información de lo que sucede. Y lo que sucede allá nos afecta económica y política y socialmente. Eso hay que estar claro. Así que veamos lo que está sucediendo en este momento en la República Vecina, Haití. El conflicto político en Haití se ha agravado ya que los líderes de la oposición y sus partidos afirman que el mandato de cinco años del presidente Jovenel Moïse ha expirado y exigen que demita el 7 de febrero. Pero ese mismo día Moïse anunció que las autoridades habían detenido a 23 personas acusadas de planear un supuesto golpe de Estado para asesinarlo y derrocar a su gobierno. Entre los acusados se encuentra un alto funcionario de la policía y un juez del Tribunal Supremo favorecido por la oposición. Los líderes de la oposición han organizado protestas en todas estas semanas previas al pasado 7 de febrero, el día que ellos afirman finalizó el mandato de Moïse. La constitución de Haití permite a los presidentes un mandato de cinco años y los opositores argumentan que Moïse ya alcanzó ese límite. Sin embargo, Moïse establece que a raíz de que las elecciones fueron tan caóticas que se vieron obligados a nombrar un presidente provisional por un año, por lo que él no juró su cargo hasta febrero del 2017, un año después de ser electo. Por lo tanto, entiende que su mandato finaliza en 2022. La administración del presidente estadounidense Joe Biden parece apoyar a Moïse y un portavoz del Departamento de Estado dijo recientemente que un nuevo presidente electo debería sucederle cuando su mandato termine en el 2022. Acusan al presidente Moïse de acumular poder, de gobernar por decreto, de disolver la mayoría del parlamento y de no poder celebrarse elecciones legislativas en el 2019. La oposición nombró al juez del Tribunal Superior Joseph Messin Jean-Louis como supuesto presidente de Transición de Haití después que Moïse anunció las detenciones. Las calles normalmente congestionadas de la capital haitiana y de otros lugares permanecen en gran parte las sillas en medio de la creciente incertidumbre política de este país. Antes de seguir, lo primero que tenemos que saber cómo es la situación actual de Haití en estos momentos y para eso tenemos al periodista Alexander Joseph. Buenas noches desde Haití. ¿Cómo está Haití en este momento? Bueno, ya no ya Haití en este momento está muy azotada porque primero no se sabe qué va a pasar porque yo creo que Moïse es que ha dicho bueno, yo voy para elecciones, me quedo un año, pero el transporte comenzó a revivir en el país, los supermercados, las escuelas comenzaron a abrir sus puertas, pero la gente queda en esa pregunta, ¿qué va a pasar en Haití? Porque el gobierno haitiano de mencionado ha dicho voy para elecciones con la OEA, la oposición haitiana que está dividida en diez pedazos, o sea que esa división de la oposición haitiana está dando mucha fuerza a Jovenel Moïse es porque el silencio del pueblo está contribuyendo a que Jovenel Moïse ya tenga más fuerza. Ahora bien, ahora que hay mucha hambre en el país, ya la gente en los días pasados tuvieron dos días de huelga, huelga, esa huelga era porque ya la policía era incapaz de controlar los delincuentes con los secuestros. Fíjate que han secultado vayas jóvenes, secultaron pastores de iglesia pidiendo ochocientos mil dólares, un millón de dólares por cada persona, depende qué clase es, y el pueblo en este momento que ya no sabía qué hacer, optaron para dos días de huelga. Después de la huelga, ya la oposición haitiana inició una vez más ese conteo de día para que se fuera a Jovenel Moïse, pero aquí es la verdad señores, en el momento de hoy en Haití no se sabe qué va a pasar porque dos presidentes, yo no sé personalmente cuál de los dos que me puede servir porque el uno de ellos, según su mandato, y el otro presidente ya lo sacó del poder como juez de la Sombra de Justicia. Uno sabe en el momento qué es lo que va a pasar en Haití. Alexander, ¿qué va a pasar con el pueblo haitiano? ¿Va a resurgir? ¿Va a ser igual o qué va a pasar? Primero, el pueblo haitiano en este momento no tiene decisión, porque el pueblo haitiano en este momento está en la espera de un líder. En Haití no hay líder, porque los líderes en Haití en este momento son maravillosos. Jovenel Moïse es quien está promoviendo una constitución moderna. El pueblo haitiano no estará en esta cuestión de constitución porque la delincuencia, Doña, la delincuencia, el hombre, la mala vida en Haití impide al pueblo de que optara por la constitución cuando primero el nombre del presidente y muchos de ellos, Lorena Lamotti, Martelly y sus secuaces de la PPHTK, los nombres de ellos están todos en Petro Caribe como ladrones y por lo tanto están viendo justicia. En este caso, Alexander, tú hablabas hace un ratito de los militares, militares que son pocos, pero que podrían tener la fortaleza como para un golpe de Estado. No, no, ese golpe de Estado que dijeron allá en Haití tiene varios momentos de mitigación. ¿Es falso o no? No sé, porque primero, ese golpe de Estado, como dice el gobierno, hay mucha duda sobre un golpe de Estado, hay mucha duda y por lo tanto yo no me adapto de hablar mentira a usted como periodista, no. Muy bien, entonces, el resultado, ¿qué va a pasar en Haití según tú puedes ver? ¿La guerra? Pues lo que va, no, no habrá guerra, habrá una indefensión militar porque ya el vuelo a Haití no tiene fuerza. En Haití no hay ejército. En Haití lo que es un grupo de desgraciados, pero no hay ejército de verdad con la Dominicana. Por lo tanto, yo pido a los cuatro amigos en Haití, Washington, Canadá, Francia y la guerra dominicana, ¿ok? Para que ellos, esos cuatro se juntan y toman medidas, porque esos 10 millones de personas están sin familia. Pues muchas gracias, Alessandra, por lo que nos acabas de decir. Muchas gracias, novia. También vamos a analizar este tema en el marco histórico y para eso tenemos al diplomático, militar, historiador Soto Jiménez para que nos diga si esto que está sucediendo en Haití hay alguna novedad, hay alguna diferencia con situaciones anteriores. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Un gran placer y muy complacido de estar en tu espacio. Un saludo muy dominicanista para ti, para tu equipo y para toda tu tele audiencia. Mira, yo pienso que novedad como tal no la hay y yo creo que debemos enfocar el asunto en base a la relación histórica que tenemos nuestras relaciones. Lo que pasa en Haití siempre se refleja en la República Dominicana y viceversa. Fruto de análisis será en el caso nuestro. Lo que pasa aquí se refleja siempre se ha reflejado, pienso yo, positivamente ya, pero en el caso de ellos, en el caso de Haití, entonces por una serie de acondicionamiento basado en la historia, no solamente en mi criterio y mi manera de ver la misma historia, siempre ha traído problemas. Siendo muy concreto, yo pienso que el gran problema, y vamos a tenerlo, tenemos que verlo desde el punto de vista de la amenaza, siempre ha sido, sobre todo en los últimos 100 años, que lo que pasa en la inestabilidad casi permanente de la República de Haití se refleja negativamente. Pero, ¿cómo se refleja negativamente nuestro caso? Para no caer de historicista. Es el problema, el viejo problema de la inmigración ilegal, ¿verdad? Entonces, cuando hay disturbios en Haití, cuando hay la frecuente inestabilidad en Haití, entonces siempre habrá la amenaza de una especie, de una gran ola migratoria. Entonces, yo siempre te sostengo y he sostenido que el problema de nosotros debemos mantenernos, aunque sea un tanto anacrónico, siempre debemos mantenernos con el tema de la no injerencia de los asuntos internos de un país, de cualquier país, en este caso de Haití. Hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, pero en este caso tenemos el grave problema de que podría reflejarse en un problema migratorio. Entonces, ya es un asunto de defensa y seguridad nacional. Y las medidas son las que se están tomando precisamente el gobierno, reforzar la frontera y tomar todas las medidas para preservar nuestra integridad territorial. Ahora bien, el plano diplomático, y tú hiciste alusión a mi condición, no de diplomático de carrera, sino circunstancial, pero sí de mis estudios geopolíticos, el gran problema es que un problema haitiano de inestabilidad política, que ha sido un signo histórico viejo, se puede convertir en una amenaza migratoria. En el término diplomático, lo que hay que hacer también es lo que se está haciendo. Nosotros, no solamente en el caso de Haití, pero particularmente en el caso de Haití, nosotros podemos servir como intermediarios. ¿Cómo cree usted que se va a resolver esta situación en Haití según sus conocimientos pasados sobre las cosas que pasan en el mismo? ¿Va a haber un golpe de Estado? ¿Moy se va a quedar? ¿Otro presidente vendrá? ¿Qué se dislumbra? Mira, no podemos profetizar lo que va a pasar. Ahora sí podemos examinar lo que va a pasar en medida a lo que ha pasado siempre en Haití. Entonces, puede haber un golpe de Estado, puede haber una deposición del presidente Moisés, pero también ahí está el fantasma de la guerra civil. Y entonces esa guerra civil sí es un gran problema, no solamente para Haití, porque en el caso, mira, yo pienso que las guerras civiles, y nosotros tenemos experiencias sobradas, no las gana nadie, las pierde el pueblo en su unidad. Y podría entonces generar un gran flujo migratorio hacia nosotros para siempre inconveniente, del todo inconveniente. Y eso es lo que debemos preservar sin, sin de ninguna manera intervenir en los asuntos internos de Haití. Entonces, para finalizar, ¿esto es como una alerta roja? ¿Cómo ha sido otras veces en el pasado? Porque lo que está pasando en Haití ha pasado no solamente en la historia muy pasada, sino en la historia presente y en la historia contemporánea. Pues muchas gracias por sus opiniones sobre este tema. Gracias. Siempre las órdenes, Nuria. Haití, un Estado más que fallido, lamentablemente, y que representa nuevamente una alarma para nuestro país. Que la fuerza de la costumbre no nos haga pensar que es otra de tantas situaciones de desequilibrio político en el país vecino. Y ya que una vez alguien dijo que somos las dos alas del mismo pájaro y una de ellas está ardiendo, lo que nos puede impedir nuestro vuelo en este matrimonio sin divorcio. Ojo con esto. Gracias. 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 Gracias.